Bueno, lo primero es que muy contentos, muy motivados para aumentar este partido. Sabemos que va a ser un lindo marco, un lindo partido. Estamos trabajando para competirlo, para igualar a Medellín en su intensidad. Viene de pronto un poquitico caído por sus resultados. Pero bueno, sabemos que es un rival fuerte, un rival complicado y con su vente seguramente va a ser un partido muy parejo. Creo que sabemos que la clase de jugadores que tiene es importante, jugadores desequilibrantes y fuertes. Yo creo que tenemos que tener muchísimo cuidado porque, como te digo, es un equipo que crea bastante opción de gol. Con su presión alta también por ahí caza balones y pelotas que pueden ser peligrosas. Entonces, estar muy atentos, estar muy concentraditos y seguramente todo va a salir bien. Bueno, no, feliz, contento porque realmente siento que estoy volviendo a coger mi forma. Estoy muy motivado trabajando porque realmente el grupo me ha cogido bien. El cuerpo técnico me ha dado la confianza y bueno, es retribuirles a ellos con buen trabajo y con mucha dedicación. Bueno, yo creo que estamos muy bien, como te decía, motivados. Sabemos que va a ser un partido importante, pero nosotros con el trabajo, con lo que animo a hacer durante la semana, con el planteamiento que el profe nos tiene, seguramente vamos a ir a sacar un muy buen resultado. Estoy muy contento. Primero que todo, agradecer a Dios por esta nueva oportunidad que me brinda de estar en un gran equipo como es el Deportivo Cali. Agradecerle a los hinchas por el gran apoyo que han hecho sobre mí y sobre mi familia. Eso es de admirar mucho. Han sido un mes y largo, duro, donde se trajo bastante. En manos del profe Jonathan y todo su cuerpo de trabajo. Las expectativas son obviamente grandes, que se están generando, por lo que he hecho obviamente en mis clubes anteriores. Pero mi cabeza y mi compromiso ahora es el Deportivo Cali y trabajar de la mejor manera para poder darle al equipo alegrías. Desde el primer momento sentí ese gran cariño de todos, de quererme ayudar a poder recuperar mi estado físico, mi fútbol, de poder jugar de la mejor manera, de estar al 100%. Ese apoyo del staff, del médico, han sido vital, han sido grandiosos. Las sensaciones, bueno, estos partidos que han pasado han sido buenas, de menos a más. El equipo ha encontrado buenas sensaciones. Se lograron dos puntos de visitante y, bueno, hicimos valerlo. Después de local, logrando los tres puntos contra un gran rival que es Fortaleza. Ahora pensar en Medellín, que es el próximo rival de nosotros. Pienso que la mejor manera está el equipo. Está mentalizado de que obviamente es un clásico. De que los clásicos hay que lucharlos hasta el final. De que hay que tratar de ganarlos siempre. Vamos a hacer todo lo posible para entregarle esa satisfacción a nosotros mismos, a nuestra familia. Y al hincha del Deportivo Cali para que puedan alegrarse de que podemos ganarle a un gran rival como lo es Medellín. Que, como tú me dijiste, viene una derrota dura. Pero no se puede negar que es un gran rival que tiene grandísimos jugadores. Y hay que tener cuidado con eso también. Bueno, obviamente, expectativas también me han llenado mucho a mí. De que quiero jugar, de que quiero volver a jugar bien. De volver a sentir esa sensación de camerino. De estar con mis compañeros. Esa sensación la extrañaba, obviamente. Y, bueno, ahora que la siento, tratar de aprovechar al máximo. Obviamente, sabiendo de que no va a ser nada fácil. De que son cosas duras que se han pasado. Pero yo creo que con este grupo de compañeros que está 100% comprometido con el club. Con toda la gente. Vamos a sacar esto adelante. Otra vez, repito, lo mencionaba al principio. Agradecerle a todos por el apoyo hacia mí, hacia mi familia. Y, bueno, que ese apoyo también se haya reflejado hasta a mis compañeros. A todo el grupo en este camino. Que va a ser un camino lindo. En Medellín seguramente ha empezado un torneo de visita complejo, difícil. Donde el profe Arias estaba tratando de encontrar una estructura de equipo que lo llevó a una final el año pasado. Se fue a una columna importantísima. El caso de Chunga, que está lesionado. Que está varios meses fuera. Varela, el central. Torres, el volante. Ponce y Cetré, que fueron muy influyentes en la cuota ofensiva del equipo y en los goles. Pero está tratando de construir y volviendo a recomponer muchas cosas ya en etapa competitiva. Que es muy complejo para un entrenador. Amoldándola a su idea. Que todos sabemos cuál es su idea. Un equipo que en pelota parada es un equipo sólido. Mucho de fin. El juego contra Pereira en un saque de banda. Donde tenemos que tener mucha atención. Mucha concentración en ese tipo de jugadas. Y seguramente está buscando encontrar una mejor versión. De todo modo siempre. Y vamos a encontrar un Medellín aguerrido. Competitivo. Así pues con sus errores que se puedan presentar. Lo mismo nosotros. Dentro de la construcción que cada vez vamos ganando aspectos dentro del entrenamiento. Que nos lleven a consolidarnos dentro de esa cohesión de equipo. Y aprovechar el potencial que tenemos en esa individualidad importante que hemos podido conformar. Y indudablemente que es un partido atractivo. Y que nosotros podamos estar a la altura y mejorando y creciendo en lo que venimos haciendo. Crecemos y mejoramos en la fase ofensiva. Donde el equipo tiene que ir creando un volumen importante. Donde hay que resaltar de los siete goles con Millonarios y Juniors. Los equipos más goleadores de la liga. Poder mantener ese promedio y ese equilibrio de gol. Otra que no dependemos exclusivamente de un jugador. Cinco goles de jugadores diferentes posicionalmente hablando dentro del terreno de juego. Más los dos goles de Juan que indudablemente nos sigue aportando. Y en ese crecimiento de un jugador joven importantísimo. Porque eso es de las cosas que venimos insistiendo. Donde el equipo encuentre cualquier solución de gol en cualquier posición para resolver. Y defensivamente creciendo en la presión tras pérdida. Hacer un equipo agresivo en eso no es fácil. Sobre todo en el ordenamiento. Y poderle dar orden a eso en una presión dirigida. Que coordinarla día a día la estamos mejorando. Y estar mucho más atentos en las acciones a balón parado defensivas. Donde ya en el último juego mantuvimos esa valla en cero. Esta es una linda prueba. Porque sabemos que el Medellín es un equipo muy fuerte en las acciones a balón parado. Y bueno, tenemos que estar muy concentrados y mejorar en eso. Pues Harlan ha hecho un esfuerzo descomunal en casi 50 días de trabajo. De poder llevar a punto. Ahora hay que tener mucho cuidado en el manejo de él ya entrando a competir. Tenemos que seguramente apoyarnos mucho en la parte de los preparadores físicos. Para fortalecerlo. Para que en ese trabajo a contrarreloque muchas veces tiene que ser muy bien desarrollado. Y afortunadamente nosotros tenemos un departamento médico en cabeza del médico Portela extraordinario. Entonces creo que tenemos que manejarlo. Y estar muy atento a su parte fisiológica y médica y física. Y seguramente ya entrando a lo netamente futbolístico. Es un jugador que todos lo conocemos. Hay que profundizar en ello. Y lo que puede marcar alrededor de su calidad futbolística. Para darle solidez a esa idea importante que queremos darle al juego del equipo.